El Editorial con el Dr. César Augusto Alarcón Costa Señoras y señores, el 11 de marzo de 1907 falleció en la ciudad de Quito una mujer ecuatoriana de extraordinaria talla histórica. Ella fue Marietta de 20 Millia sobrina del general Ignacio de 20 Millia Villasís que desempeñó la presidencia de la República durante siete años. Marietta de 20 Millia se destacó como una mujer muy inteligente y a la vez muy valiente. Cuando su tío gobernaba y durante su gobierno se produjo un intento de golpe de Estado fue ella quien lideró las acciones contra la conspiración. Su actuación más relumbrante la tuvo el 10 de enero de 1883 cuando las fuerzas políticas unidas desde lo que podría llamarse la derecha hasta lo que podría llamarse la izquierda de ese entonces combatieron contra la dictadura de 20 Millia. En las calles de Quito se destacó por su liderazgo, por su coraje, por su valentía precisamente Marietta de 20 Millia que dadas sus ejecutorías la llamaban la generalita. Poco después cayó el gobierno de su tío ella fue apresada después de estar en la cárcel salió desterrada y vivió un tiempo en el Perú y en Chile. Regresó en el año de 1898 durante el gobierno de Eloy Alfaro se radicó en Quito y entre sus obras figura páginas de la historia disgresiones varias y también una conferencia sobre psicología moderna. Él ya murió en la ciudad capital el 11 de marzo de 1907. Ese fue El Editorial con el doctor César Augusto Alarcón Costa. Visita nuestro periódico digital www.rtu-noticias.com www.rtu-noticias.com www.rtu-noticias.com